Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Un Dulce Hogar, mi nombre es Verónica y en este video vamos a preparar unos ricos dulces cristalizados de chila cayota, calabaza y camote. Esta receta mi padre la aprendió hace años en la normal de San Marcos en Loreto Zacatecas y hoy juntos estaremos compartiéndola con ustedes. Si quieren conocer este proceso, quédense conmigo y sin más que decir, ¡comencemos! Para iniciar aquí tenemos una calabaza y una chila cayota. Comenzaremos con la chila cayota, lo primero que haremos es retirarle los extremos. La piel o cáscara de la chila cayota es dura así que necesitamos un cuchillo bien filoso. Ya que retiras los extremos, con el cuchillo comienza a pegarle a la chila cayota por todos lados. A esto mi papá lo llama cuerear la chila cayota. Y se hace para que la piel de la chila cayota se despegue de la pulpa para poderla pelar fácil. Ahora sí, ya que cuereamos la chila cayota vamos a despegarle la piel metiendo el cuchillo entre la pulpa y la piel. Y como te das cuenta se despega muy fácil. Es muy importante los golpes o la cuereada para que no batalles en pelarla. Ahora vamos a partirla a la mitad y hacer especie de gajos grandes para que al hacer los pedazos todos queden con la semilla y lo que trae adentro. A los dulces de chila cayota siempre se le deja la semilla y lo de adentro, a diferencia de la calabaza que sí se le tiene que retirar. Los pedazos tienes que hacerlos como en forma de pirámides. Sigue así hasta terminar con toda la chila cayota. Ahora pasemos a partir la calabaza. Como te das cuenta esta calabaza está muy grande y solo vamos a necesitar la parte angosta de ella. La calabaza no se pela de la misma forma que la chila cayota y ya que su piel no está tan dura así que vamos a retirarle la piel con el cuchillo. Ya que terminamos partimos la parte que vamos a usar. Los pedazos los vamos a hacer igual que los de la chila cayota en tamaño y forma. En esta parte la calabaza no tiene semillas, todo quedó aquí en la parte más ancha de la calabaza. Si estás usando una calabaza pequeña, retira por completo el centro y las semillas. Ahora sí terminamos con la calabaza y pasamos a pelar los camotes. Me haya gustado conseguir unos camotes bonitos y grandes, pero estos tres fueron todo lo que encontré. Así que dulces de camote vamos a hacer muy poquitos. También los vamos a partir en pedazos no tan chicos. Ahora en este balde tengo aproximadamente 8 litros de agua y le voy a poner 2 cucharadas bien llenas de cal. Esta es cuchara grande con la que cocinamos. Revuelvo hasta que el agua quede blanca y la voy a dejar reposar por unos 5 minutos o hasta que la cal se asiente o se vaya hasta la parte de abajo del balde. Espero se alcance a apreciar cómo se comienza a separar la cal del agua. Vamos a esperar hasta que se separe por completo. Ya que la cal está asentada hasta abajo, vamos a retirar el agua. La ponemos en otro recipiente cuidando que no se vaya la cal que quedó hasta abajo. En esta agua vamos a poner la calabaza, el camote y la chila de cayota que partimos. La función de la cal en esta receta es hacer que estos se endurezcan y que al estarse cociendo en el dulce no se despadasen. Tenemos que dejarlos en el agua mínimo por 24 horas. Hasta la parte de arriba le voy a poner el molcajete o puedes usar algo pesado para que haga peso y queden bien sumergidos en el agua. Ahora sí, ya pasaron 24 horas y vamos a drenarles el agua. Voy a enjuagar un poco, no es necesario que enjuagues pedazo por pedazo. Ahora con un tenedor vamos a pinchar los pedazos de calabaza, camote y chila cayota. Esto nos va a ayudar con el proceso de la cristalización. Ahora sí, es momento de preparar los dulces. Aquí ya tengo en dos cacerolas grandes por separado la calabaza y camote y en otra la chila cayota. Ahora le voy a agregar agua suficiente hasta que quede a nivel de las calabazas. Y voy a agregar azúcar. Por cada kilo de calabaza agrego medio kilo de azúcar. Yo aquí tengo 5 kilos de calabaza y camote, así que voy a poner 2 kilos y medio de azúcar. También puedes usar dulce de piloncillo en lugar del azúcar con las mismas cantidades. Lo mismo haré con la chila cayota. Le pongo agua y en este caso tengo 2 kilos y medio de chila cayota, así que pongo 1 kilo 250 gramos de azúcar. Revuelvo un poco y tapo las dos cacerolas. Voy a dejar la temperatura a nivel medio. Estos dulces tardan bastante, así que vamos a tener mucha paciencia. Ya que esto nos va a tomar alrededor de 3 horas. Hasta aquí ya pasó una hora y como te das cuenta la chila cayota está intacta. No se desbarata ni se va a desbaratar ya que le falta bastante tiempo aún. Lo mismo con la calabaza y el camote. No debes revolver para nada los dulces, lo menos que los puedas tocar. Yo aquí solamente estoy acomodando un poco los que están fuera del dulce o dándoles la vuelta para que los que están hasta la parte de arriba se cristalicen también por todos lados. Dos horas después podemos ver que el dulce ya se está espesando un poco y conforme va pasando el tiempo se va a ir espesando más. Si ves que el caramelo se está resecando y los dulces todavía les falta un poco para cristalizarse puedes agregar más agua, esto no va a perjudicar en nada. Esto nos ayudará a que los dulces que están hasta arriba nos queden igual que los que están hasta la parte de abajo. Hasta este momento han pasado 3 horas y media y los dulces están listos, el dulce te va diciendo cuando es hora de sacarlos. Espero alcances a ver como la chila cayota se ve cristalina, este es el punto exacto. Lo mismo para la calabaza y camotes, se alcanzan a ver como si fueran un cristal de color. Ya que los ves cristalinos, retíralos de la lumbre y ponlos a reposar sobre platos o papel encerado para que se puedan despegar fácil. Déjalos reposando así mínimo 12 horas para que el dulce se seque y se endurezca. ¡Y listo! Así es como llegamos al final de esta receta. Si te soy sincera jamás los había preparado, una de las cosas que más disfruto cuando voy a Zacatecas es cocinar con mi padre y aprender de él sus trucos y recetas. Mira que ricos se ven, mi favorito desde que era niña es el de chila cayota. Dime en los comentarios cuál te gusta más y si ya sabías cómo prepararlos. Si te gustó esta receta no te vayas sin darle like y compartir con tus familiares y amigos. Te doy las gracias por llegar hasta aquí conmigo, mi nombre es Verónica García y nos vemos en el próximo video.